Hace ya más de dos años que estamos en las instituciones, ya estamos en mitad de esta legislatura y vemos importante hacer una valoración del nivel de cumplimiento que hemos estado teniendo en cuanto a las iniciativas que hemos estado presentando en este caso la Diputación Provincial de Málaga. Somos un grupo que venimos de ese movimiento del 15M donde surgieron candidaturas municipalistas como es en este caso la nuestra y entramos en la institución con mucha ilusión y con muchas ganas de cambiar las cosas. ¿Pero qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado en que la aritmética de la institución y la aritmética en este caso del Pleno nos está imposibilitando totalmente el cambiar las cosas como nos hubiese gustado. No le vemos sentido seguir aumentando el número de iniciativas y de propuestas presentadas al Pleno sabiendo que el nivel de cumplimiento es prácticamente nulo. Vamos a invitar al señor Bendodo y al equipo de gobierno y también a sus socios ciudadanos a que se dejen de impostura y voten que no a nuestras iniciativas. Así sería el modo en que la ciudadanía tendría claro quiénes están apoyando a la gente y quiénes no. Hemos pedido ya en reiteradas ocasiones que desde esta diputación se ponga en marcha un parque público de viviendas que dé respuesta a la cantidad de desahucios y de lanzamientos que se están dando en la provincia. Recordar que ya el año pasado ha subido los desahucios en la provincia en más de un 5%. Curiosamente, desde esta diputación se declaró la provincia de Málaga libre de desahucios y esa subida nos hace ver que no se está haciendo absolutamente nada con respecto a este tema. Por otro lado, estamos sufriendo también un desmantelamiento de lo que hacen a los servicios públicos. Ya lo estamos viviendo con la planta de residuos urbanos sólidos o con el desmantelamiento del servicio de atención temprana que se estaba dando desde casi hace 40 años desde esta diputación. Por otro lado, en cuanto a las políticas feministas, recordar que en la provincia de Málaga se dan más de 3.000 denuncias por violencia machista y, sin embargo, los 300.000 euros que ya fueron el año pasado en los presupuestos para ayuda a mujeres afectadas por violencia machista, no hubo modo de ejecutarlo. No podemos invertir en unos arreglos de una plaza de toros por mucho edificio, bien que sea 4 millones de euros, mientras no ponemos un parque público de viviendas en marcha. Por otro lado, está queriendo también invertir una cantidad importante en un centro de estudio, en el centro de estudio de Bernardo Gálvez, así como entre 100.000 y 150.000 euros, porque es un gran desconocido, un héroe gran desconocido en nuestra provincia. Para nosotros, los grandes desconocidos de nuestra provincia y las grandes desconocidas de nuestra provincia son esas personas que día a día están viviendo situaciones de exclusión social y están siendo lanzadas de sus casas. Por todo esto, como ya he dicho, vamos a poner en marcha esta campaña que la empezamos por las instituciones y la pondremos también de forma potente por las redes y la llevaremos a debate a la ciudadanía malagueña para que la ciudadanía también opine sobre el incumplimiento y sobre las medidas sociales que esta Diputación de Málaga nos está llevando a cabo. ¡Gracias!